La crisis que su familia, mi familia, el pueblo cubano está viviendo en la isla para encontrar los alimentos no termina. Van a ver un video que fue grabado en la capital de los cubanos, La Habana, donde se muestran un grupo de personas discutiendo con policías después de haber marcado en una cola para comprar alimentos. Ustedes saben a qué hora. Cinco de la mañana y la discusión se genera porque estas personas llegaron allí y quieren comprar los alimentos que van a vender. Recuerden que en Cuba se hacen las colas, las líneas, las filas, sin saber qué van a vender, pero algo van a vender y algo hay que atrapar. Y estas personas se ponen a discutir con este oficial porque él recogió los carnets de identidad, pasó la lista y olvidó a quienes estaban ahí desde temprano. Escuchemos todo lo que se armó en medio de esta cola con este teniente coronel. Escuchen la guaperilla y todo. ¡No! Pues sí, sí. Yo llegué con él, con el que usted se paró de hoy. No me grites malo, se está gritando. Oye, 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 oye. Yo llegué junto con él. 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 Yo llegué con él. Yo llegué con él. No, esas mentiras, no, esas mentiras, no, esas mentiras. He dado un mentiroso, eh Un mentiroso, yo he dado un mentiroso Inventando ahí, yo he Jefe, jefe, jefe Jefe, Carlos, mira Mírate el carro aquí Ay, yo he traído una bomba Junto con él me traigo un carro Mira, emírate el carro No diga cosas que no son No diga cosas que no son No diga cosas que no son No, son mentiras, usted Enseñale el carro, mío Enseñale el carro Esa es mi mamá, mira Esa es mi mamá Esa es mi mamá Esa es mi mamá mi mamá vino un carro con él y vinimos a un carro deja hablar a mi hermano 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 si esto mira si quiero te enseñe yo no veo pero yo no puedo yo no puedo entender yo no puedo entender yo no puedo entender mira que delante de mi hay bastantes personas porque delante de mi había más de 20 personas y hay una vez y las otras se quedaron allí y yo le puse una pregunta porque recogió a su límite a su límite ah con la hora ay permiso un momentito por favor a que hora tu vas a saber a que hora viste a que hora viste ustedes se imaginan que desespero estar en una línea desde las 5 de la mañana y que suceda eso ustedes se imaginan lo que significa estar en medio de todo el desespero del coronavirus de la falta de dinero de la crisis que hay en Cuba y que lleguen y que le digan así por las cosas de Cuba no usted no tiene usted no tiene la autorización esto sucedió como refleja en la tienda Flores de la Habana este jueves 25 de marzo el video fue grabado por Daniel Santiago y ustedes pueden ver el enfrentamiento que hay con la crisis día a día esto desgraciadamente se ha convertido en el pan nuestro de cada día en un país donde encontrar la comida es una situación desesperante donde encontrar la comida es una situación caótica por eso las personas se enfrentan a las autoridades de esta manera y por eso estos videos se filtran mostrando este desespero y todo es por comida en una cola mi gente en una cola a las 5 de la mañana que llegó esta señora asegurando que lo único que ella quiere es tener la oportunidad de poder comprar algo quiero leer sus comentarios quiero leer sus opiniones sobre el tema quiero saber qué piensan y a qué hora se levanta su familiar en Cuba escuchen estos datos que siempre me encanta compartir con ustedes ayer me informaron de a cómo está la libra de carne de cerdo en Holguín y no aparece 125 pesos escuchen de nuevo se los repito en Holguín provincia que tiene una gran composición de su territorio agrícola la carne de cerdo se está vendiendo a 125 pesos y no aparece la carne de res la prohibida la que te obliga por la que te meten preso por la que el cubano sueña por la que el cubano cuando llega aquí a los Estados Unidos ya quiere un buen bistec está a 100 pesos cuando aparece y estamos hablando del oriente de Cuba dígame a cómo está la libra de carne de cerdo de res en su municipio y dígame si su familia también hace estas líneas para poder comer y obviamente cuando hay hambre nadie entiende ni de estrellas aquí ni de dictadura lo que funciona no la Goo dangs has mentira ya inventando yo 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 junto con él yo 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 no no eso es mentira usted enséñale el carro mío enséñale el carro yo 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 esa es mi mamá mira esa es mi mamá ella es la mamá de él mira esa es mi mamá vino un carro sino deja hablar a mi mamá deja hablar a mi mamá yo yo en el carro con mi sofá pero yo ¿ya es verdad? mira es un soldado si quiero te enseñe pues dice yo quiero lo voy a hacer que le hagas yo lo voy a hacer no yo no no tengo conmigo bien también adelante A ver, te voy a dejar un poco de mi que viene ante mi. Bastante persona, porque adelante de mi había más de rey que estaba en la zona de mi. Hay muchas personas que tomaban y las otras se quedaron allí. Y yo le doy una pregunta, ¿por qué retogió a su límite de carrer? ¡Ah, con la hora! ¡Me ponte! ¡Ah, con la hora! ¡Ay, permiso un momentazo, por favor! ¿A qué hora tú vas a saber, que ahora vives? Yo estoy leyendo aquí sus mensajes, dice Danuri Silva, Si no hacen las líneas, no comen y hay que soportar mil maltratos y falta de respeto. Me dice José Luis, yo soy de Holguín y está a 150 pesos. O sea, subió aún más. Yo tengo a toda mi familia en Cuba, dice Maribel Padrón. Y me duele que me digan que no hay nada. Es duro que tú estés en un país que hay de todo y tu familia en Cuba siga con comida y hambre. Julia Sintra, Daniel, estoy en Cuba. Te sigo desde acá, amigo mío. Muy deprimente. Estamos como en un inframundo donde parecemos zombies detrás de un bocado de lo que aparezca. La declaración es de una cubana. Repito, Daniel, estoy en Cuba. Te sigo desde acá. Muy deprimente. Estamos como en un inframundo donde parecemos zombies detrás de un bocado de lo que aparezca. Claro, esto es terrible. Eso no es vida, señores. Y así muchas ciberclarias me insultan y me dicen gusán y vendepatria. Eso parte el alma. Mario, esos policías que todos tienen grados de teniente, capitán y general. La mayoría no han terminado la primaria. Félix Calderón, ese gobierno es un fraude. Esto es patria y vida. Tony, eso es lo que da es lástima. Danuris, el arroz a 50 pesos una libra. Aceite, 200 pesos un litro. Dice José Luis, el arroz está a 50 en Holguín. Ania, saludos. Dice Joan, con un cartón de huevo en Holguín está a 400 pesos. A ver, saquemos la matemática. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño en mi pueblo, en Vanes, en Holguín, y no sé si en otras partes de Cuba, usted preparaba un huevo frito. Cuando usted tenía que ir para la escuela, desde chiquitico, le preparaban un huevo frito, arroz blanco y una banana, un plátano. Y a eso le llamaban comida de, no puedo mencionarlo aquí, pero ustedes saben, arroz blanco, huevo frito, una banana, eso es comida de. Si nos llevamos por los precios que ustedes me están diciendo, esa comida de huevo, arroz blanco, huevo frito, arroz blanco. El huevo, a 400 pesos el cartón, una libra de arroz a 50 pesos, estamos hablando de 450 y el litro de aceite a 200, 650 la comida de. Qué rabia me da la situación que está viviendo el cubano por culpa de la dictadura. Gracias a todos los que llegan. Dice aquí Jacoba, son los mismos precios exagerados en todo el país. Les y Reyes en Guantánamo, no hay nada en las tiendas, en dólares solo mantequilla y mayonesa. Ya comer huevo frito en Cuba es un lujo. Rebeca, hola Daniel, habla de aquí de Chile. Los cubanos que estamos aquí nos niegan el refugio porque ellos no nos creen que en Cuba hay dictadura. Aquí los cubanos son perros. Envíenme ustedes informaciones de lo que está pasando en Chile y yo me encargo de hablar del tema. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Para mí es un placer poder leerlos. Quiero irme con este otro tema que le importa a usted si tiene familia en Cuba y está buscando que salga a Panamá.